Bueno, muchas gracias de haberme invitado a este diálogo. Sí, el tema de la descolonización se origina históricamente no hace mucho y sobre todo entre intelectuales del Caribe. Porque América Latina, diría yo, hispana continental y también lusitana como Brasil, teníamos ya claridad sobre que nos habíamos emancipado de España. El Caribe, en cambio, va a seguir siendo colonia y sabemos que Cuba va recién a emanciparse de España al fin del siglo XIX, en 1998, y después en pleno siglo XX hubo todavía colonias en el Caribe. Entonces, el tema de la colonización siguió siendo muy presente, ligado al tema del esclavismo, de tal manera que la emancipación, como lucha contra el esclavismo, se ligó al tema también de la emancipación nacional de algunas de las islas del Caribe. De ahí que ellos siguieron elaborando una visión de izquierda, pero que no era tan clasista en el sentido de lucha de clases, sino que descubrió el sentido racial de la dominación en el Caribe y la lucha todavía del colonialismo. Puerto Rico todavía sigue siendo un estado, pero un estado en estado secundario, una semicolonia interna de Estados Unidos. Y entonces los caribeños plantearon el tema de la descolonización, desde donde Aníbal Quijano, que en Binghamton estaba en relación con Wallerstein y también conocimiento del pensamiento caribeño, lo aplicó a América Latina y descubrió el tema del racismo como el tema quizás de clasificación social, más fuerte aún que la clase, como lo habíamos pensado en el marxismo tradicional. De tal manera que el tema del racismo y el tema de liberarse todavía de los imperios, que no fue España y Portugal solo, sino Francia, Inglaterra y sobre todo Estados Unidos y en el Caribe. Entonces hizo entrar en conciencia de que sí, nos habíamos emancipado de España al comienzo del siglo XIX, la mayoría de América Latina, pero inmediatamente caímos en un neocolonialismo. Y miren en el tema de la deuda externa, por ejemplo, en no bien terminada la emancipación 1822, el gobierno de Rivadavia en Argentina hace un empréstito a un capital financiero inglés que le lleva a cubrir ese empréstito, esa deuda externa, casi todo el siglo XIX, porque de inmediato el plata que era colonia española pasó prácticamente a ser una colonia o una neocolonia inglesa y lo mismo acontecía con Brasil y el Caribe seguía dependiendo del mundo anglosajón y sobre todo norteamericano que reemplazó España. De tal manera que el tema de la colonialidad había pasado un tanto desapercibido, pero cobró mucho más conciencia en hace pocos diseños y entonces se empezó a dar cuenta que no era solamente una neocolonia política, también dependíamos militarmente porque nuestras decisiones se lograban más en el Departamento de Estado que en el Ministerio de Defensa y la dependencia económica, la dependencia militar, la dependencia política. Miren, hemos visto estos días mismos como la ODA interviene en América Latina, es decir, un tema fundamental y epistemológico por último, porque seguimos siendo eurocéntricos aún en las universidades y en la concepción teórica de la historia, de la sociología, de la sociología, de todas las ciencias, sean estas ciencias físicas, naturales o humanísticas, Europa sigue siendo el centro, somos una en las universidades, una élite eurocéntrica que piensa América Latina desde Europa. Y por eso entonces era necesario cambiar el lugar, como le llamamos, el lugar de enunciación, en latín locus enunciaciones, desde dónde yo hablo. Hablo desde Berlín, desde París, desde New York, o hablo desde México, Sao Paulo, Buenos Aires. ¿Dónde me sitúo? Y aún en nuestros países, como decía Pablo González Casanova, había un colonialismo interno, como también lo decía Stephen Hagen. Y entonces éramos dominados por una élite eurocéntrica que nos entendía desde las categorías y las ciencias sociales y físico-naturales europeas, norteamericanas y siempre vistos como objeto, pero nunca sujetos de creación. Y entonces la ruptura se produce aproximadamente hace dos decenios, no mucho más, que empezó en la crítica a la dependencia, en la teoría de la dependencia, y poco a poco fuimos ya encontrando un lugar de enunciación y un lenguaje distinto y categorías de interpretación. Y entonces van surgiendo en América Latina nueva interpretación de la realidad descolonizada en el sentido que pensamos desde nosotros mismos lo que ha acontecido con nuestro continente desde la invasión. Es decir, 1492 y el genocidio que se produjo con nuestros pueblos originarios, que lo hemos ignorado y que están como fuera de la historia. Es toda una revolución teórica, práctica y política, porque ahora sí hay que empezar a afirmar la soberanía popular, porque el sujeto del poder es el pueblo y no el Estado, y menos un Estado dependiente y corrupto por las potencias extranjeras. Me dieron unos pocos minutos para iniciar el tema y creo que ya más o menos lo he cumplido. Descolonización epistemológica significa empezar a pensar con nuestra propia cabeza de mexicanos, de latinoamericanos, de caribeños, desde los pueblos originarios indígenas, desde los esclavos y desde el pueblo. Y desde ahí reconstruir las ciencias y la interpretación sobre nosotros mismos. Y esto es el supuesto del ejercicio después del poder, porque según nos interpretemos, podremos entonces vincularnos a las potencias como europeas, norteamericanas y ahora chinas, hindúes, árabes, bantúes, africanas, que son los grandes polos culturales del mundo presente. Muchísimas gracias, doctor. Qué importante su intervención, sobre todo en el contexto mexicano en el cual tenemos un gran liderazgo de la mano de Andrés Manuel. Tenemos una gran narrativa que es la Cuarta Transformación, sin embargo, nos falta reflexionar en relación a los contenidos de esta gran narrativa que es la Cuarta Transformación. Necesitamos pensar con nuestra propia cabeza, como bien lo menciona usted, la situación mexicana que, digámoslo, de alguna manera no es similar a los procesos progresistas. Se dio mucho más tarde que estos en su primera ola, en su primera etapa. Entonces, la tarea está allí. Tenemos que pensar, tenemos que hacer teoría de esto que denominamos Cuarta Transformación. Gracias. Gracias. Gracias.